La vida natural ahora estaba cerca que nunca, ¿no me crees? Te invito a conocer Alto El Manzano, un megaproyecto ubicado a sólo 25 minutos de Mall Plaza Norte, conectando la naturaleza con importantes servicios. Ubicado en el kilómetro 35 de la Ruta 5 Norte, Alto El Manzano se transforma en un sector privilegiado e ideal para vivir, rodeado de interesantes atractivos que no te puedes perder. Miradores, colegios, supermercados, jardín infantil, canchas de fútbol, ciclovías y hermosos senderos de trekking. Todo lo que necesitas Alto El Manzano lo tiene para ti en sus condominios Ecomaitenes y Ecoterráneo. Ya son 600 las familias que eligieron vivir en Alto El Manzano y que hoy disfrutan de una calidad de vida inigualable. Las casas cuentan con amplias salas de estar, 3 dormitorios, 2 baños y kit de cocina completo en espacios desde 85 a 107 metros cuadrados, construidos en terrenos de hasta 380 metros cuadrados. En Ecomaitenes encontrarás maravillosas terrazas construidas en el segundo piso y en ambos condominios, encontrarás un moderno sistema de aislación térmica permitiendo generar grandes ahorros anuales. Porque los sueños sí se hacen realidad. Alto El Manzano te invita a soñar en grande con sus condominios Ecomaitenes. Tu casa sin restricciones, vida natural sin perder la conectividad. Acércate a la sala de ventas de Alto El Manzano y descubre este increíble proyecto. Casas en Ecomaitenes desde 3.690 UF con descuentos de hasta 10 millones de pesos y en ecoterráneo, casas desde 2.690 UF con entrega inmediata y sin IVA. Y lo mejor de todo es que en Alto El Manzano te acompañan durante todo el proceso de compra, porque ellos sí saben lo importante que es para ti invertir en tu futuro. No lo olvides, ingresa a www.altoelmanzano.cl y únete a las 600 familias que ya eligieron vivir en un lugar mejor. O a nuestra página www.pabellon.cl Pincha ahí la pestaña Pabellón TV y descubre cómo ser parte de Alto El Manzano, caminando de la mano de tus sueños. ¡Gracias!